Maribel Guardia en una entrevista narró el día en el que murió Julián y reveló detalles que nadie sabía. Y es que ella se fue al teatro, pues tenía que presentar Lagunilla a mi barrio, como todos los fines de semana. Cuando salió de casa, no pudo despedirse de Julián ya que estaba dormido. Cuando su esposo, quien se encontraba en Costa Rica en ese momento, le marcó para saber cómo estaba. Maribel le comentó que se había salido preocupada porque Julián ya llevaba mucho tiempo dormido, por lo que le dijo que le marcaría a Imelda para que lo despertara. Cuando ella terminó sus presentaciones, narra que se acerca a una virgen de Guadalupe que hay en el teatro. Para pedirle, como todos los días, por su hijo Julián. Marco volvió a llamarla y le dijo que Julián e Imelda se habían peleado, por lo que le pidió que les diera tiempo antes de llegar a su casa. Y mejor se fue a cenar. Maribel iba acompañada de su sobrina, que fue quien la llevó por unos tacos. Maribel le explicó que en realidad Marco ya sabía que Julián había muerto, pues después de la primera llamada, le llamó a Imelda para que fuera a despertar a Julián y ella lo hizo. Sin embargo, lo movió varias veces y este no reaccionó hasta que ella se dio cuenta que había muerto. Julián tenía su recámara en la parte de arriba con Imelda y tenía otra en la parte de abajo, que era donde guardaba sus instrumentos, videojuegos y es donde lo encontraron sin vida. No me pasaban los tacos, me comí uno y no me lo pude acabar. Yo decía, algo está mal. Le hablé a Marco y me dice, ya vete para la casa. Cuando vamos a la mitad, le vuelvo a hablar y me dice, Julián está muerto. Agarré el teléfono, lo tiré contra el piso, empecé a pegar gritos como loca. Pobre de Maribel, su sobrina de milagro no se estrelló. Comentó. Y es que Maribel aseguró que eso es lo más doloroso y triste que ha vivido. La actriz alcanzó a llegar a casa antes que la prensa. Era mi niño amado, el amor de mi vida. Ese día, fatídico, yo entré a su cuarto y me encontré a mi niño. La única felicidad que encuentro en todo esto es pensar que murió dormido. Estaba con sus ojos cerrados, tranquilo, con su pierna cruzada. Entonces eso, en medio del dolor, me dio mucha paz. Comentó Maribel Guardia. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.